Puse un subtítulo a la charla, pero lo puse para que pareciera una charla de verdad, o sea, es ignorante. Into the Building está basado en mi experiencia como indie durante cuatro años para sacar a Right From the Stars y, bueno, también en colaboración con Leire en Blastery Games. Y cómo ser un indie es muy bonito y suele siempre pintar la cara bonita, pero también es una mía. Os voy a contar un poco la experiencia y cómo se entronca un poco con este videojuego y este cómico. Me llamo Carlos, soy indesigner, escritor y me gusta hablar. Me podéis mandar cosas a mi mail ahí. Y, como he dicho, pues he trabajado y trabajo en Racing Out, en Blastery Games, y estoy montando una ONG de videojuegos que se llama ECO Games. Eso todavía no lo tengo puesto, pero bueno, si queréis montar una ONG, Estonia es el camino, me podéis preguntar después. Sí, porque la fiscalidad en España es ok. Entonces, en Racing Out, durante cuatro años hemos estado haciendo a Right From the Stars, pero como sobrevivir como indie es muy difícil y no es lo único que hemos hecho. Hemos hecho juegos para museos, hemos hecho juegos infantiles, páginas web, máquinas traga perras, porno en realidad virtual. Como os digo, el camino del indie puede ser muy torturoso. Into the Bridge, el delicado equilibrio de un desarrollo indie. Voy un poco rápido para que si queréis que me pare alguna cosa más. ¿Sabéis qué juego es Into the Bridge? Es el segundo juego de Subset Games, los creadores de Faster Than Life. Es un juego que es increíble, a nivel de diseño, sobre todo si queréis hacer cosas de estrategia, por turnos. Es un poco como decía el indie cuando ha sacado el hito, reducirse a la mecánica, a la esencia de lo que es el combate táctico por puntos, por turnos, perdón. Y es la base de combate táctico, procedural y minimalista. Un juego en el que todo es un recurso, la información es perfecta y cada decisión cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ves esta pantalla, si habéis jugado al juego, lo sabéis, si no habéis jugado, tú aquí ves exactamente lo que va a ocurrir. Este es tu turno y tú controlas 3 match, cuyo objetivo es ganar en 3 turnos, y aparte tiene una serie de objetivos secundarios. Y si os dais cuenta, los enemigos saben exactamente lo que van a hacer. Es como si jugaras al ajedrez, pero además, cuando va a ser tu turno, tu oponente te dice, mira, voy a mover aquí el peón. El juego está tan bien hecho que se puede perder y que tienes que tener en cuenta todos los aspectos. Otro recurso es el de energía, este es el recurso más importante, porque si llega a cero no es que pierdas la batalla. Como es un Robelight, en Game Over tienes que volver a empezar desde el principio. Es que se pierdes cuando atacan edificios. Como se puede ver, en este sentido aquí, te van a quitar energía. Pero otra cosa que te da en to the bridge es que sabes exactamente el orden de los ataques. Entonces puedes decir, voy a mover un enemigo para que el otro enemigo ataque al otro, lo puedo tirar al agua, aquí hay minas... Es un constante equilibrio entre los recursos que tienes, que es todo incluso la vida de tus mails, la vida de los habitantes de los edificios, porque a veces puedes decir, mira, puedo sacrificar a tres mil y pico personas y seguimos avanzando en el juego. O puedo sacrificar la vida de este tipo y seguimos avanzando en el juego. Lo baja la energía y podemos salvar a la humanidad. Llega un momento que no solo eres un comandante de una escuadra, eres una especie de gestor en lo que todo son datos. Muy rollo capitalista. Entonces me di cuenta que eso pasa un poco cuando estás haciendo un desarrollo indie. Hablo de desarrollo indie con pocos recursos, etc. Quiero decir, si tenéis una herencia millonaria, esto no cuenta. Si trabajáis para un triple A, lo mismo. Estoy hablando de algo un poco más precario. Entonces, en un desarrollo indie tienes también tus recursos. Las ideas, que como sabéis, las ideas no valen para nada. La ilusión, que es lo que te mueve normalmente empezar un desarrollo indie, pero también es muchas veces lo que lo motiva. Porque también tienes un equipo, que los equipos parece que no, pero están compuestos por personas. No solo son programadores, artistas. Quiero decir, cada uno tiene su psicología, sus puntos débiles, las cosas que le cabrean, etc. Yo, como soy game designer, me dedico un poco a decirle, no solo decirle las cosas que tienen que hacer, sino analizarlos, poner en contacto unos contra otros. Al final, hay una parte psicológica de contemporizar y conseguir que no te acaben matando a lo largo del día, cuando le has dicho a un tío que repita cuatro veces lo suyo. Eso lo puede decir Leire. No me ha matado, estoy todavía aquí. Los ahorrillos, se supone que hay un pequeño capital inicial. Luego se pueden buscar métodos de financiación, pero incluso eso requiere ciertos recursos. La salud mental, que es cómo te vas desgastando día a día, trabajando probablemente los fines de semana. También se te va desgastando la otra salud. Yo, por ejemplo, tengo la pierna machacadísima de estar sentado. No hago nada de ejercicio, me estoy convirtiendo en la mierda. Me dan de quedar diez años de vida, pero bueno. Estamos hablando de cómo, precisamente, aprovechar esos años. Y la vida personal. O sea, tus amigos pueden llegar a abandonarte, vuestras parejas, vuestros padres, vuestras mascotas. Pero se puede contemporizar. Y sobre todos estos recursos, hay un recurso máximo. Ah, sí, por cierto. En la vida, se me ha olvidado. No hay información perfecta. No es como en Into the Bridge. ¿Cuánto tiempo tardas en programar una interfaz? ¡Una semana! ¡Una mierda! ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, tenemos... O sea, no conocemos lo que va a pasar. Tienes que estar siempre intentando visualizar el futuro, lo que te depara. Y es mucho más difícil de lo que parece. Lógicamente, la experiencia hace que este proceso sea mucho mejor. Pero aún así, hay muchísimos factores a los que tienes que hacer una apuesta. Y, como decía, hay un recurso sobre todos estos, que es el tiempo. El tiempo, sonará porque mucha gente habla de ello, es básicamente lo que nos separa de la muerte. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay tiempo y luego sobreviene la muerte. Entonces, el objetivo de cada desarrollo es acabarlo antes de que nos sobrevenga la muerte. Pero la muerte no tiene por qué ser una muerte en el sentido literal. Puede ser la muerte del estudio. En Rising God ha habido gente que ha ido y hay gente que ha venido. Ha habido gente que se ha tenido que coger trabajos a tiempo parcial porque quería comer, ¿sabes? Así que, tenemos una partida de Into the Bridge, donde la información no es perfecta, donde el equipo, pues bueno, tampoco son tantos mechs, y donde no te enfrentas a cuatro insectos como él, sino que es más o menos una cosa así. Así que sí, tienes el desarrollo, y tú también. Entonces, ¿cómo sobrevivir? Lo que ha dicho aquí. No hay información perfecta, tú no sabes lo que hay. Tú intuyes que en los cielos es peligroso, y probablemente sean más de lo que tienes. Entonces, tienes que empezar a manejar un poco este tipo de cosas. Empezando por, ¿cuál es el objetivo del juego? Esto también es un poco lo que ha dicho Leira. De hecho, me ha gustado mucho que hable de los videojuegos como obra de arte, porque se suele hablar siempre, hay que vender, hay que no sé qué, tal. Pues mejor no, hay gente que hace juegos por amor al arte, y con amor al arte, me refiero a hacer un juego como obra de arte porque tú quieres expresar lo que sea, tu infancia, o un día que, bueno, lo de la vieja, por ejemplo, es un ejemplo cojonudo, ¿cómo vas? La vieja del banco, es que no me acuerdo. ¿Cómo? The graveyard. El juego ese. Luego hay gente que hace juegos porque le gusta. Y hago un juego, y este es mi juego, y aquí está, perfecto. Luego también hay gente que hace juegos para posicionarse en la industria, esto parece que no, pero es como, yo no quiero ganar dinero, yo quiero demostrar que puedo hacer algo guay, y lo planto en una tienda, o incluso en mi web, le doy cierta difusión, pero mi objetivo no es ganar dinero. Yo sé que estoy perdiendo dinero, entre comillas, porque es tiempo que no estoy trabajando, pero me va a dar, bueno, eso es lo que tú crees, porque hemos dicho que la vida no es información perfecta, me va a dar, pues cierto renombre. Esto, por ejemplo, los modders lo hacen mogollón, no sé si habéis visto el clásico mod del Skyrim que te lo vuelve a hacer, que te añade una nueva sección y contratas actores de doblaje y tal, hubo uno de esos que le contrataron para el Destiny. Él quería trabajar en Bethesda, pero bueno, tampoco le salió mal, o sea, si es lo que quería una triple A grande haciendo narrativa, lo consiguió. Luego hubo un juego, el Metroid, ¿os acordáis del Metroid que hizo Mercury Steam el año pasado? Pues hubo un fan que también hizo su propia versión. Nintendo dijo, que bonito, venga, eh, abogados, ¿qué? Con el tío no ha dicho igual, se va a tu móvil, ha genial. Estaba muy bien, pues a ese tío le contrataron, creo que es para el Ori 2, me puedo equivocar, pero para el Ori 2 pues le pillaron, entonces es una forma de posicionarte en la industria, además la ventaja que tiene hacer un mod es que hay muchas cosas que no tienes que inventarte, bueno, la jugabilidad muchas veces, tienes un montón de assets, si tienes tiempo libre y, sabes, te quitas un montón de cosas que tienes que hacer en un desarrollo, si tú haces un juego de rol tienes que empezar de cero, al peor, con este, haciendo un mod mod. Y luego está el beneficio económico, que es como el, el santo, diría, en plan, estoy viviendo de cero y de juegos, esto es lo más difícil, yo lo he conseguido a duras penas, tengo que ser buenos, tengo que ser malos, también además yo he sido autónomo, y es, o sea, está puteado toda la vida, nunca he tenido un sueldo en plan, no, mira, entonces, es un poco la supervivencia, buscar proyectos, etcétera, y tratar de que el desarrollo nos coma, porque os lo vuelvo a decir, yo he estado cuatro años, hemos conseguido, sacar el juego en julio, pero ha habido muchas veces que el desarrollo ha estado en un auténtico peligro. Entonces, ¿cómo controlar el tiempo? Esa es la base y es súper difícil, aquí son algunos consejos, de hecho, de mi charla se pueden sacar páginas, etcétera. Dedicar tiempo a la preproducción, algo que se hace mucho es como, venga, vamos a hacer un patrón, venga, ya, venga, programa, todo, todo, hay que pensar un poco. Lo que sí que está bien es hacer prototipos, prototipos baratos, cuanto antes, hacedlos en papel, usad servilletas, usad las espaldas de vuestros amigos, no hay nada a mano, pero es importante, los prototipos, aunque sean feos, sirven para probar ideas, no se lo vais a vender a nadie. Y pensar las cosas, en serio, porque podéis poneros a hacer un juego y de repente dices, oye, pues es que es súper aburrido, no debería serlo, ¿y por qué? Pues a lo mejor porque no he desarrollado las mecánicas de la forma adecuada y luego cuando lo sabes, eso va a ser rápido. Añadir un 25% de tiempo a lo que te parezca razonable, lo que decíamos antes, ¿cuánto tarda en hacer una interfaz? ¿Cuánto tarda en hacer XXX? O sea, lo que es acotar el tiempo, tú vas mejorando, como parte de la experiencia no es solo hacer mejor las cosas, sino entender tu proceso creativo y saber cuánto tiempo te cuesta hacer cosas. También es cierto, si estás probando cosas nuevas, va a ser más difícil acotar lo que te va a llevar. Entonces, añadir un 25%, incluso un 33% suele ser una buena medida y si luego lo haces antes, pues oye, con un tiempo que ganas de desarrollo, eso está muy bien. Y monitoriza tu actividad regularmente. Esto es lo que os decía, para saber cuánto tiempo tardas en hacer ciertas cosas, qué se te da bien, qué te distrae, cuántas horas puedes estar seguidas trabajando sin comer. Son típicas cosas, típico conocimiento interno que te puede ayudar a sobrellevar tu vida. Mr. Beat, la sombra tras el juego, eso lo he puesto, Pokémon. El problema que también tienen los indies, yo si uso la segunda persona, entended que esto va desde mi experiencia. Si alguien se siente insultado, me estoy insultando yo a mí mismo. Los indies suelen ser unos flipados, sobre todo los game designers, que es lo que yo hago. Me voy a hacer el juego, me voy a hacer nada. Entonces, un indy se suele creer que es este. ¿Os suena? Sí, os lo conocéis. La memoria, podemos hacer un concurso. ¿Quién es? Espero que este hombre no se fuera nunca porque ahora tiene más canas y tal, porque me gusta con la espada. O esta mujer, la conocéis menos, 80, Roberta Williams, la madre de la aventura gafina. O este, este sí que es un flipado, pero lo hace bien, creo que es un... Si llegáis al nivel de este hombre, el cochita, lo habréis reconocido, pues en ese momento ya podéis ser flipados o lo que diréis. O este hombre, ¿le conocéis también? Más del rollo indio, es como el estrés, Rami y Mar. Esta mujer, ¿os suena? Robin Junique, seguro que se pronuncia de otra forma, su apellido. Productora del Journey y una de las creadoras del modelo este de mecánicas, dinámicas y estéticas. Si habéis estudiado... Como es su cara. Si habéis estudiado algo de game designers como una de las teorías más básicas y más aceptadas. O incluso podéis ser este, que también os he otro flipado, ¿no? Podéis ser. Bueno, Iles, no sé qué ha sido este hombre, dijo... No voy a joder con los medios porque me tratan mal. Y lo ha cumplido. Además, este hombre hacía una cosa, que era delante de los medios, decía mecánicas que no había pactado con su equipo porque sabía que se las iba a tirar. Y dice, no, pero ahora que ya no es oficial. A este no le he ido tan bien, hay que reconocerlo. Pero el rollo de, voy a hacer un juego, lo voy a revolucionar, lo voy a petar, tú vas a jugar a mi juego y tú vas a jugar a mi juego. Vale, ¿sabes? Perdona, es que también te has puesto. También digo, también puede ser una construcción ególatra de plan, no, ya directamente soy superger. O soy hacker man. No, pero en realidad soy Mr. Bean. A ver, y he traído un pequeño vídeo para que veáis un desarrollo. ¿Habéis visto la peli de Mr. Bean? No, 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 no. No, 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 no. Aquí están estos dos hablando. Sí, ¿cómo irnos a la hostia? O sea, vamos a tener Google Indes, pichas, o no sé qué. Lo vamos a vender, lo vamos a poner a Steam, esto no me encanta. Ah, mira, entonces aquí el programador está diciendo, bueno, ¿qué le podemos añadir aquí al juego? La caja parece que... Bueno, es porque ya está pensando en el final, no está yendo por demás. No, 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 bueno, sí, parece sólido. No, 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 no. Joder, estas son las pistas, ¿eh? Ahí, arreglando. Perfecto. Esto es la madre de Willis, un cuadro superfamoso de la historia de los Estados Unidos. Y dice, bueno, en un momentico, queda como no. Entonces, estas son semanas de desarrollo. Entre que te das cuenta de eso, dices, no, pero es que esta mecánica la tenemos que medir. Vale, volvemos a la edición anterior con el Showstreet. Se me ha petado el Showstreet, hemos perdido todos los archivos de sonido. Bueno, podemos volver a grabar. Más o menos es esto. Entonces, claro, no quiere que le pille, hostia puta, no sé qué. Esto pasa mogollón en las reuniones de los indies. Esa es la imagen, ¿vale? Aquí dice, hostia, esto, esto, tú me vas a salvar. Subimos de Unity 4 a Unity 5. Y en un momentito, y en un momentito, como veis, hay esperanza para el IN. Y un 25. Ya estamos en 2017. Hostia, que bien hecho está. Son muchos gigas y tal, pero joder, joder. Pues nada, a ver, a volver al trabajo. Momento de español, como otra vez. No, venga, volvemos a Unity 4 otra vez. Que igual no estaba tan mal, y esto se va a quedar como estaba. Luego, además, se lo tenía que presentar al público el día siguiente, y es como, bueno... ¿Dónde estamos? El deadline no es el sorteo, joder. Está bien. Sí. Ah, ok. Bueno, nada de ver. Con esto entendí lo que es un juego sin vida. Ah, no me pasa. Una vez. No sabes dónde estar metiendo. Me estoy insultando a mí mismo, ¿vale? Me ha pasado en otras conferencias, hay gente que lo miran. Un día llegué con dos conferencias y digo, ¡ah, mentira, era la misma! Tu preparación es insuficiente. Probablemente sepan menos de lo que crees. Además, si habéis hecho una carrera, un grado, tal, eso no vale para nada. Lo que importa es el trabajo que hacéis personalmente. Y muchas veces es posible que os enfrentéis a pruebas que directamente dices, ¿qué hago aquí? Tienes que probar, tienes que entender tu juego, etc. Eres demasiado ambicioso. Eso pasa muchísimo. El juego de la vieja es ambicioso. Y no lo estoy diciendo mal. O sea, tú quieres expresar algo y dices, con las herramientas, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Porque a mí esto puede parecer mentir con mucha gente. ¡Ah, tal! Tengo una idea para los juegos, ¿eh? Cuéntame, tal. Hay que hacer un tipo bueno, WordCast, venga, todo. Hay muchos juegos que son muy sencillos y triunfan comercialmente para darte nombre o para crear una obra de arte. Con los tres objetivos hay juegos que os aseguro que os vienen a la cabeza. Juegos minimalistas. En Into the Bridge, lógicamente, ya tienen un recorrido, tienen un presupuesto y tal, pero reducen a la mínima expresión y sigue siendo un jodazo. Y he puesto, si te he olvidado, que tienes que vender el juego, porque esto, creo que Mauricio lo he escuchado antes, hay que meter a alguien de marketing, etc. O sea, quiero decir, que tu juego sea bueno no garantiza que se vaya a vender. En serio, que sea la hostia. Es una putada. Porque el mundo es así. La calidad no lo es todo. Seguro conocéis juegos basura que se han vendido un montón. Como el juego de lloras el par de Teltain, que no suena, pues vendí un montón y es una cosa. Hablo de Teltain porque está de moda. Vale, entonces. Entonces, estoy luchando contra Godzilla con un equipo de Mr. Binks. Vale, entonces. Esto es un desarrollo. ¿Y qué haces cuando tienes un equipo? Tienes tus recursos, la salud mental, los ahorrillos, etc. Tienes que tomar decisiones. O decisiones. Se me ha ocurrido que voy a hacer lo que yo quiero. No sé de nada. Detirad. Es lo más importante, porque es lo que decía. Os tiráis, que me incluyo. Os tiráis ahí. No, me hacemos esto. Pensad. Decidid. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que haber 20 niveles? Igual hace falta uno. Igual tiene que ser procedural. O sea, mejor no. Si no tengo ni idea de cómo se hace procedural. Lo hacemos en 3D. Venga, ¿quién aprende 3D? No, joder. No. Hay que pensar y hay que tomar decisiones. Hay varias malas decisiones. Y aquí os pongo unas cuantas. Decisiones caras. Caras, vuestro recurso, más que el dinero, es el tiempo. Que muchas veces el dinero es otra forma de ver el tiempo. Si tú puedes pagar a alguien para que haga otras cosas por ti o por otro. Normalmente los indies no tenemos eso. Entonces, decisiones caras. Arrayed from the stars. Aventura gráfica. Cada nivel es diferente. Jala, a tomar por ti. Ahora, hay que hacer un diseño, aunque el control es el mismo, diseño de mecánicas diferentes, personajes diferentes. El sistema de cámaras, hay como 12, 13 sistemas de cámaras. Es una puta locura. Eso fue un fallo. Y claro, nos dimos cuenta, porque a mí me pilló muy novato y digo, bueno, esto es buena cámara. Y se ve. Pero claro, tienes habitaciones que, vale, está centrada ahí. En otras tienes que hacer que la cámara oscille. En otras tiene que seguir un personaje. En otras tiene que seguir un personaje, pero hay lugares donde están los puntos de interés donde se tiene que parar. Hay uno que tiene cámara genital. Hay otro que es 2D y medio. No hagáis eso. No hagáis lo que yo he hecho. Por favor. No hagáis. Y eso sin entrar en cinemáticos, porque eso fue otro pitote. Es la verdad, que descubre y todo lo que sea. Decisiones estúpidas, pero también llamadas aleatorias, es lo que os decía. Esto lo vamos a meter. ¿Por qué? Porque sí, porque mola, porque lo vi en una peli anoche, etc. En serio, parece una tontería, pero joder, el otro día vi en un juego que hacían no sé qué. Y te das cuenta de muchas cosas que no aportan nada al juego, o incluso que hacen que el juego vaya para atrás. Y al final, pues, muchas veces tienes que ir con ellas, tienes que arrastrarlas. Y a nivel de recursos, es para... O decisiones tardías, cuando se te ocurre cómo arreglar un problema, pero hubiera estado bien saberlo hace 6 meses y no tener que reescribir el código, etc. Ejemplos de malas decisiones comunes. Esto ya es más específico. Hacer juegos grandes, lo mismo, ambiciosos. No hacer caso a los testers. O sea, hay que testear el juego, testear los prototipos. Hacer demasiado caso a los testers. Una regla en general. Tener en cuenta que las reglas nunca son... O sea, no hay reglas de oro para hacer videojuegos. O sea, hay que siempre intentar adaptarlas al contexto. Pero en general, los testers son muy buenos detectando problemas, pero no son buenos dando soluciones. Me mata mucho, ponme muchísima más vida. O sea, a lo mejor no es eso lo que pasa. Pero dices, pero sí, es cierto, la gente se queja de esto, etc. Tenerlo en consideración y calibrar las cosas, probarlo, etc. No analizar tu juego. Tienes que saber si puedes de qué va tu juego, exactamente. Poder definirlo con una frase, eso te sirve además para venderlo. Pero decir, ¿cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos flacos, a dónde voy, etc. No invertir en marketing, lo mismo, si lo quieres vender. Incluso si quieres posicionarte en el sector, a lo mejor haces un juego que no quieres vender, pero quieres que la gente lo sepa. O sea, quieres que la gente te diga, oye, qué bien, que salga como el juego que hablamos antes de Metroid. Salió en Kotaku, salió en Pollywood, etc. Y luego, aparte de meter gente, aparte de invertir en marketing, voy a hacer unas mecánicas que ayuden. Por ejemplo, integrar con Twitch. Ahora Twitch está que lo peta. Entonces hay muchos juegos que tienes un modo específico para Twitch. Me acuerdo en un juego de camiones, el Cluster Track, creo que es, va a desaltar camiones. Pues con un Twitchero no se metieron control y le hacían putadas. Perdonar, ¿qué le hacemos? Pon más camiones, más camiones. Y también, no sé qué, los developers troleando al Twitch, eso te da una publicidad de la leche. Entonces, veis a los no organizar el proyecto. Quiero decir que si hay siete Mr. Beans en una oficina, no quiero decir que os complementéis y que sepáis trabajar en equipo. O sea, está muy bien tener a alguien que directe el proyecto, hacer reuniones cada cierto tiempo, tener una herramienta de gestión que si no os mola gira, no os mola trello, a lo mejor con un Excel os vale. O sea, tenéis que ver cualquiera. Hay gente que tiene una pizarrita y les va bien. Pero que haya organización, porque luego además lo de los cuellos de botella también ocurre muchas veces. Es como el programador esperando los assets de arte o el guión o lo que sea. Hay que intentar, pues eso, olvidarse de Montero, o sea, el del ministro de Hacienda, ¿vale? Porque si dais de alta la empresa, de repente os empiezan a quitar dinero por todas las partes. Pero a lo best, tenéis que declarar bien los gastos, tenéis que hacer las declaraciones streamers. Yo eso no lo hago, o sea, yo en ese sentido soy muy feliz. Pero tenemos un abogado y tenemos un músico que también hacéis. Entre los dos, en general, todavía no nos hemos arruinado ni nos han metido en la cárcel. En general, vamos a dejar de aprender. Hay gente que dice, bueno, ya, ya sé. Ya sé programar, ya sé dibujar, ya sé dirigir. Nunca se termina de... Aparte de que probablemente vuestros conocimientos sean insuficientes. Todo se mueve muy rápido y siempre te puedes inspirar en todo. Bueno, como decía Lili antes, hay muchísimos sitios de donde sacar la inspiración. Entonces, siempre seguir aprendiendo a escribir. Eso no parar, es que es meterse en un pinglao esto del... No está en la mía de lo que ocurre, esto es un poco parecido. Dejar de aprender qué pasa en mi industria, qué es lo que mola, qué es lo que no, qué tecnologías hay, por lo de Unity, por ejemplo. ¿Qué versión de Unity? ¿Sabemos cuándo lo van a actualizar? ¿Nos conviene esperarnos? Etcétera, etcétera. Y no descansar con lo suficiente, esto se me da fatal a mí. Venga, otra hora más. Bueno, este filme me quedo a jugar. A veces, pues, la salud, como he dicho antes, se... Toma, bueno, párate y piensa. Le doy un súper. Usa tu ingenio. A veces hay soluciones que no requieren realmente un conocimiento de la tecnología, una experiencia de la hostia. Nosotros hicimos personajes con máscaras para no animarles la cara. Ya está, ya se ha ahorrado mogollón de tiempo. Luego hicimos un lenguaje para el juego, que eso fue una movida. Tardamos como dos meses, pero luego en doblaje nos ahorramos miles de dólares. Porque ahí hay un lenguaje, tiene su gramática, 3.000 palabras de vocabulario, se nos fue un poco la olla. Pero cuando llegó el momento de doblar, solo hay que traducir el juego. Te ahorras una pasta. Porque además el doblaje es caro que te cae. Y normalmente es difícil engañar a gente para que te lo ahorren. Nosotros lo conseguimos, pero como solo hay un doblaje. Pide explotar tus habilidades. No lo sé, seguro que tenéis alguna habilidad por ahí. O sea, a lo mejor alguien sabe origami y lo puede adaptar, no lo sé, como una mecánica. A lo mejor alguien sabe cantar. Pues venga, canto en la banda sonora. No lo sé, si eres indie tienes que tirar de todo. Y pide ayuda. En Granada parece que hay una buena comunidad. En Madrid la gente se ayuda mogollón. Digo Madrid porque es donde vivo yo. Y hay gente que puede ayudarte a resolver un bug, te puede poner en contacto con un inversor, con un publisher, con alguien de la prensa, etcétera, etcétera. Y además eso ayuda también a que tu juego sea conocido. Entonces es muy importante no olvidar a la comunidad indie. Y siguiendo un poco de esto, pues me voy a poner otro vídeo de mi streaming antes de terminar para que veáis que todavía hay esperanza. Y como, pues sí, el indie, el indie utiliza su ingenio para resolver los bugs. Y ya después de esto ha acabado, te lo dejo por si voy más de tiempo. ¿Ves? El tío utiliza lo que tiene a mano. Sus conocimientos, sus recursos, etcétera, etcétera. Esto mola más con la música porque... Los indies no suelen tener coche tampoco. Mira, música, justo. Aquí está como imitando... ¿Va a imitar a un búho? Sí, lo he imitado como para distraer al guardia. Aquí no sé qué metáfora poner, pero bueno, es un desarrollo chico. Una cucharadita de laxante. Bueno, a tomar por culo. Destruir la vida de otras personas también es una opción a la hora de hacer un desastre. Descontrolar el tiempo. Es el recurso principal. Esta toma es cojones. No, la sigo. Es que también para el tema del indies está estudiando cine. Para el tema de narración porque yo no tenía ni idea. Cuando tienes que tocar cámaras... Esta... No, es que hay una que pasa... Bueno, luego la veis. El policía y Mr. Bean por abajo me encanta. Y dice, bueno... Un cuadro no sea, pero un postre. Esta es esta. Es que no lo voy a contar. ¿Qué es eso? Al final el ingenio realmente es infinito y pararse a pensar. Quiero decir, las triple A tienen millones de dólares, etcétera, etcétera, pero... Muchas veces se olvidan de innovar. Habréis visto millones de triple A que son lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vosotros podéis hacer cosas mucho más chulas, pero llevando cuidado, pensando, administrando bien los recursos, etcétera. Ves, la salud se la está jodiendo, pero... Ha destruido una obra de arte para siempre, pero lo importante es llegar al deadline con un producto acabado. Gracias. 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 Listo para su dirección. al final también hay un final feliz suscribiros al canal eso también en youtube hay mogollón de recursos para aprender a ser mejor programador para lo que os decía antes de no dejar nunca de perder y bueno gracias por vuestro tiempo espero no haber consumido más el intento justo pues si me podéis mandar mi email los dos tengo twitter personal con los pocos de raíz de noticia blaster y games y si queréis preguntar algo pues gracias gracias aplausos 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 aplausos